se pega Hola mis corazones, ¿Cómo están? Les saluda como siempre su amiga y espiritual Eva Moreno, la bruja del mundo Obviamente, hoy tenemos un especial para ti para ti que estás temeroso, que estás temerosa que estás desconfiada de tu pareja que no sabes si te están engañando o no Bueno, pues hoy por medio de el péndulo te voy a confirmar si sí o no te están poniendo los cuernos ¿Esto quieres saber? ¡Ojo! Quiero que te den tiempo de pensarlo muy bien, ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque esto no es cosa de juego Esto va a cambiar tu vida La respuesta que te dé el péndulo que son espíritus o sea, no soy ni yo No es mi boca la que va a hablar Es el péndulo el que te va a contestar tu pregunta Hoy preguntas de sí y de no Simplemente sencillas preguntas de sí y de no Recuerden que por el medio del péndulo no te puedo decir ¡Ah! Sí, mira es una mujer así, así, así es más o menos de tantos años o mira esto va a pasar por medio del péndulo se te contestan preguntas de sí y no Por eso la semana pasada estuvimos haciéndolo y fue un éxito total y pues mucha gente se quedó con ganas de ver más Por eso hoy nuevamente estamos aquí por ti y para ti para contestarte esas preguntas que no te dejan dormir esa pregunta que te está matando esa pregunta que te está dañando esa pregunta que no te deja en paz ni tranquilo te engaña no te engaña a lo mejor sí a lo mejor un péndulo te va a decir que sí que sí te engaña a lo mejor un otro va a decir que no porque muchas veces ustedes mismas se auto o ustedes mismos ustedes mismas se autolastiman creyéndose las cosas negativas a veces ustedes mismas dicen que sí cuando ves un no pero bueno hoy las cartas perdón el péndulo y las cartas te van a contestar vamos a empezar primero con el péndulo ¿Qué es lo que tienes que dejar? Pues simple y sencillamente preguntas que te puedan contestar con un sí y un no ¿Te engaña? ¿Quieres saber si tu pareja te engaña te pone los cuernos tiene un amante? ¿Quieres saberlo? Recuerda esto no es una cosa de juego es algo bien importante algo que debes de pensarlo muy muy bien porque eso puede cambiar el rumbo de tu vida entera toda tu vida puede cambiar con la respuesta que se te va a dar por medio del péndulo ¿Qué hacen por ahí? Te mandan saludos hola buenas tardes dice Ronnie Ríos este Díaz TRT te manda saludos saluditos mis corazones ayúdenme a compartir para que esto llegue a más personas y podemos estar con ustedes mucho más tiempo el otro día fue algo fenomenal la transmisión de el viernes pasado fue algo espectacular tuvimos en tiktok ciento veinticinco ciento cuarenta mil compartidas en cuarenta y cinco minutos que duró la transmisión en el book como siempre facebook siempre se queda atrás facebook siempre estamos abajo pero en tiktok tuvimos casi ciento cincuenta mil compartidas en cuarenta y cinco minutos así que vámonos tiktok deja tu pregunta está seguro o está segura que quiere saber si están poniendo los cuernos bueno pues muy fácil el péndulo te lo va a contestar hoy en este día así que vámonos que nos dicen por ahí ya está la gente entrando hay gente ya hay gente ya entrando este recuerdenles que es lo que tienen que dejar para que sepan nombre completo fecha de nacimiento y la pregunta que quieres te está engañando que vas a decir si quieres saber si tu pareja te está engañando que es lo que vas a decir bueno quiero saber yo Eva Moreno quiero saber si Juan Moreno me está engañando yo soy Eva Moreno de agosto de setenta y uno él es Juan Moreno de no sé agosto setenta y uno no sé tienes que dejarme la información nombre completo de ti fecha de nacimiento y la misma información de tu pareja sea hombre sea mujer quieres saber si te está engañando piensa no vengas a querer buscar lo que no te ha perdido porque esto puede hacerte perder tu matrimonio puede darte la certeza que estás buscando bueno para que ese matrimonio se deshaga totalmente entonces esa unión se puede deshacer esto no lo hace cualquier brujito te contestan cosas con las cartas que son más superficiales porque el el contestarte el si si o no te están engañando pues obviamente es una responsabilidad muy grande que no cualquier brujo o bruja se va a echar encima lo único que me tienen que decir es nombre completo fecha de nacimiento y para hacerlo muy rapidito vamos a empezar eh ¿cuántas veces tenemos ya? ok ok en las razas en tiktok en tiktok ya muy bien tenemos dos minutos tenemos ya dos minutos compartidas así compártanlos vamos a empezar con dos primeros vámonos para que la gente no se aburra y empiecen a ver resultados ojo te voy a explicar cuál es el sí y cuál es el no mucha gente que no sabe manejar el péndulo tiene aquí en la mesa pintado tiene sí y tiene un sí y sí y tiene un no no yo no lo necesito estoy capacitada para conectar con el cuerpo el alma y el espíritu de ustedes para abrir portales para invocar a los espíritus que se van a hacer presentes dentro de este péndulo que nos van a contestar te contesto te digo perdón cuál es la respuesta ok si el péndulo se mueve ahorita lo voy a mover yo para que ustedes vean la diferencia si el péndulo se mueve de lado a lado así quiere decir que no la respuesta es un rotundo no si el péndulo se mueve así de lado a lado es un no si el péndulo se mueve empieza a hacer círculos así que se vea que están haciendo círculos así que se empieza a voltear así la respuesta es un rotundo sí entonces vuelvo y repito para que ustedes se den cuenta chequeen muy bien mi mano como mi mano no se va a mover ahorita sí está moviendo porque te estoy enseñando lo que va a hacer un no es de lado al lado lado a lado es no rotundo un sí va a dar vueltas va a dar vueltas el péndulo va a moverse así dando vueltas ya sea para acá o sea para acá pero va a dar vueltas así si entre más rápido se mueva es un sí 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 se mueve muy despacito si vemos que apenas como que se está moviendo quiere decir que hay muchas trabas o que está este estamos este que no está seguro de lo que está pasando pero usualmente entre más rápido se mueva es una forma de decirte sí o no al 100% así que vámonos con los primeros vámonos con los primeros ¿a qué tenemos ya? tenemos ya a estos ok tenemos a la primera persona que le vamos a leer y recuerdenles que si van a preguntar sobre su pareja que dejan los datos de la pareja de ellos de ustedes y de la pareja tenemos aquí a Erika tenemos a Erika Salgado Erika Salgado tengo un trabajo de brujería en la cintura ella es de enero 31 del 96 Erika Salgado no sé de qué parte no sé si es de Facebook o de es de TikTok Erika Salgado esta es para ti Erika Salgado por el poder de Dios del universo por el poder de los cuatro elementos tierra, aire, agua y fuego del norte, del sur del este y del oeste abro un portal en este instante para conectar con los espíritus y que entren del péndulo para que sean ellos los que contesten las preguntas de todos y cada uno de ustedes sirvo como medio para poder generar mi energía y que se catalice la energía mía junto con la de ustedes espíritus que están alrededor de nosotros para contestar las preguntas y sea el péndulo el que las conteste hoy en este día en este instante vamos a preguntarle a sobre Erika Salgado ella es de el 30 de enero del 96 tiene Erika Salgado brujería si o no dinos por favor bueno como tú estás viendo aquí está moviendo en círculo y ahí te está contestando por si solo que si tienes daño de brujería recuerden miren que padre que padre se está moviendo el péndulo señores si mover yo absolutamente mi mano el péndulo se está moviendo en círculo a todo lo que da esto es un retundo si Erika Salgado de el 31 de enero del 96 la respuesta del péndulo es que si lamentablemente si está siendo víctima de brujería tú si estás siendo víctima de brujería el péndulo ha hablado gracias te despido para poder seguir con otra persona ahora pegámonos con Perla Yanely Miranda Álvarez voy a tener un negocio de tacos me irá bien Erika Perla Yanely Miranda Álvarez del 12 de octubre del 81 quiere saber si le va a ir bien en su negocio de tacos así sea por el poder del universo yo te invoco para que vengan a contestar la pregunta de Perla Nayely Miranda Álvarez octubre 12 de 81 le va a ir bien en el puesto de tacos contéjanos por favor bueno ahí está moviéndose en círculos por sí solo en círculos quiere decir que sí mira empezó lento y se va moviendo cada vez más fuertecito quiere decir pues sí sencillamente que va a haber unas pequeñas trabas pero de que te va a dar tu negocio se va a dar tu negocio y las cosas van a ir para hacia arriba con felicidades para ti dale con todo echa de todas las ganas del mundo ten fe confías en ti misma porque las fuerzas del destino están a tu favor la fuerza está de tu lado y las cosas van a cambiar tu negocio se te va a dar muchas felicidades ve con todo menos con miedo que las cosas van a cambiar en tu vida las cosas se van a dar Carmena Ramírez primero de agosto de 76 me quiere Jorge Pérez del 9 del 87 señora está segura que está quiere hacer la pregunta Carmela Ramírez estás segura vuelvo y repito y es de tiktok te vuelvo a preguntar antes de que te contesten las no sé si te va a decir si te va a decir no pero bueno esto es lo que el petro tiene que decir hoy en este día en este instante habremos su portal para conectar con el cuerpo largo y el espíritu de Carmela de Jorge Pérez para saber que siente por Carmela Ramírez Jorge Pérez del 10 del 9 del 84 quiere Jorge a Carmela Ramírez quiere Jorge a Carmela Ramírez así sea así sea será contesta la pregunta por favor péndulo espíritus que en el péndulo viven que aquí se encuentran que están contestando las preguntas ve nada más que vuelo agarró machín machín está pero muy fuerte el vuelo señora la pregunta se la contestan los espíritus no soy yo por eso les digo que hay que tener la seguridad que quieren saber la verdad aquí no hay mentira se lo aseguro aquí no hay trampa aquí no hay mentira son los espíritus los espíritus no se equivocan señora en estos momentos les puedo asegurar que Jorge Pérez quizás te quiere más no te ama que Jorge Pérez no es la pareja con la que te vas a llegar a viejita con la que te vas a casar y vas a vivir el resto de tu vida eso sí te lo puedo asegurar Carmela Ramírez Jorge Pérez te puede querer más no te ama y recuerda que se quiere la bolsa yo quiero mi bolsa quiero mi carro quiero mi perro pero amo a mis hijos y amo a mi marido entonces no es lo mismo querer que amar y en este caso si le puedo contestar que por medio del péndulo el péndulo habló y el péndulo dijo que Jorge Pérez no te ama y creo que tú ya lo sabes mi reina puedo sentir tu energía al abrir un portal para conectar contigo hasta sin por meses sin tener las cartas puedo sentir tu energía y te puedo decir que usted señora lo sabe lo siente en su corazón lo siente segura del amor de Jorge Pérez siempre lo ha sabido sabes que eres el paquete completo eres la mamá eres la enfermera eres la que lo ayuda en todo eres la mujer en la cama cuando lo necesita eres simple y sencillamente la que le resuelve todos los problemas te quiere mucho si te ama no se va a quedar contigo el resto de la vida y vas a llegar a ser feliz con él tú lo sabes tu corazón te habla y el péndulo te lo confirma no ¿qué es lo que hacen por ahí? te mando muchos saludos la primera que leíste de TikTok te dijo que muchas gracias para la lectura que le gustó mucho de nada mi corazón seguimos aquí para todos ustedes ¿cómo vamos? y recuérdeles para la gente nueva que vienen entrando tienen que dejar nombres completos fechas de nacimiento la pregunta concreta de sí y de no porque recuerden estas preguntas son solamente de sí y de no el péndulo no te va a explicar muchas cosas el péndulo te dice sí o no sí o no si se mueve de lado a lado así es no definitivo no rotundo si empiezan a dar vueltas así es un sí así que esas son las respuestas del péndulo sí o no ¿qué nos dice? ¿cómo vamos? a ver a compartir y a seguir compartiendo en todos los grupos para seguir con más empate ok en TikTok ¿cómo vamos? sí ok a compartir mi gente de TikTok mi gente de TikTok ustedes nunca me dejan atrás así que vamos quiero llegar a miles de likes y me gustan y compartidas como lo han hecho todo el tiempo mi gente de TikTok y para las chicas que están preguntando sobre si están embarazadas esto no es para mis corazones esto no es para ustedes si quieren saber si están embarazadas váyanse a la farmacia Guadalajara gasten sus 50 pesos en su prueba de embarazo y ahí se les van a decir esto no ¿saben por qué? porque es una falta de respeto para sus bebés porque si están embarazadas ustedes si quieren que uno abra un portal imagínate traes una nueva vida dentro de tu estómago si es que estás embarazada dentro de tu vientre traes una nueva vida y tiene uno que abrir un portal para conectar con tu cuerpo tu alma y tu espíritu que es el mismo cuerpo alma y espíritu de tu bebé entonces ahí le estaríamos robando luz a tu bebé habrá muchos brujos inescrupulosos con falta de respeto que no respetan la vida ajena que a lo mejor si te lo hacen yo no yo no le voy a robar luz a ningún bebé y ustedes no deberían estar exponiendo a sus criaturas por ahí a veces me habla mucho la gente ¿quieren que me diga si va a ser niño o va a ser niña? no mi reina yo no voy a quitarle luz a un bebé que todavía ni nace por complacer a cualquier pendejo así que nos vamos con Verónica de Facebook Verónica Reyes Martínez 14 de noviembre de 1971 Verónica Reyes Martínez 14 de noviembre de 1971 ella quiere saber si va a gener más trabajo por el poder de Dios del universo en este momento abrimos su portal para conectar con tu cuerpo tu alma y tu espíritu Verónica Reyes Martínez del 14 de noviembre de 71 tendrá más trabajo contéstale por favor péndulo espíritu del péndulo poderoso tú que todo lo puedes ver que todo lo puedes sentir tú que viajas por el tiempo tú que viajas por los cuatro puntos cardinales de norte a sur este y oeste contéstale bueno pues aquí está dando aquí está dando círculos quiere decir mi señora Verónica Reyes Martínez ahí está la respuesta claramente te dice que si vas a tener más trabajo que el trabajo te va a seguir llegando en Facebook así que señores a compartir no se hagan güeyes no les pasa nada a mis hijos y hijas del Chile a compartir mis hijos del Chile miren pum 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 no les cuesta nada compartir nos vamos ahora con Carmen Raquel Carrasco Rivera 15 de mayo del 82 ella nos ve por Facebook y ella quiere saber si Alan esa Miranda Vázquez del 29 de octubre la quiere vamos a ver si Alan esa Miranda Vázquez te ama hoy en este día en este momento en este instante abrimos un portal para conectar con el cuerpo el alma y el espíritu de Alan esa Miranda Vázquez para saber qué siente por Raquel Carrasco Rivera de el 15 del 15 del 5 del 82 Alan ama a Carmen espíritu del péndulo contéstenos por favor espíritu del péndulo mira está wow mira aquí se mueve se mueve de un lado para otro se mueve entre sí y que no bueno esta es una buena respuesta para que ustedes vean cuando el péndulo te está diciendo que esta persona está totalmente confundida no sabe qué siente por ti no te ama más simple y sencillamente ahí está no te va a dejar va a estar ahí pero no es una persona que esté segura de que debes quedar a tu lado el resto de tu vida Carmen Raquel Carrasco te confirmo por medio del péndulo que Alan esa Miranda Vázquez simple y sencillamente está confundido en sus sentimientos hacia ti no se siente totalmente enamorado por ti no tiene en la cabeza la idea de quedarse contigo para el resto de su vida de casarse de hacer vida contigo de llegar a viejitos a tener un hogar para siempre no esa no es su idea contigo mi reina siento mucho desilusionarte pero si pensabas que este pendejo era el hombre de tu vida el hombre que se iba a quitar todo para entregártelo pues lamentablemente no este hombre no es el hombre que te ama y que quiere estar contigo el resto de tu vida ¿qué nos dicen en TikTok? aquí va a estar enlajando todos sus datos la gente este ¿cuántos tenemos? ¿estamos avanzando? vamos a it's kind of going down TikTok vámonos para arriba vámonos a compartir tenemos once mil compartidas once mil quinientas compartidas en TikTok vámonos vámonos mi gente de TikTok a compartir mi gente de TikTok once mil quinientas compartidas en diez doce minutos doce minutos tenemos más o menos doce minutos aquí tenemos ya casi doce mil compartidas mi gente mis corazones a compartir ¿qué nos dicen por ahí? vamos a contestar preguntas todo lo que quieran saber aquí estamos amores corazones aquí estamos al cien por ciento con ustedes déjenos saber qué es lo que quieren saber qué es lo que quieren qué es lo que necesitan saber ahorita estamos contestando las preguntas del péndulo que son yes or no questions más al rato vas a hacer la lectura de cartas ¿verdad? preguntas de sí y de no únicamente recuerden en este momento estamos con las preguntas de sí y de no únicamente porque el péndulo solamente contesta preguntas de sí y de no así que si quieres saber sobre alguna una pregunta que te pueda contestar con un sí o con un no pues estás a tiempo de contestar de preguntar pregúntame como es el este el el la como dice el 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 pregúntame pregúntame vámonos vámonos corazones a compartir vámonos a compartir porque si no nos retiramos se quedan con sus dudas hoy le estoy regalando lo más importante la respuesta a todas las preguntas que has traído en tu mente en este momento así que si has estado pensando o si te has con la idea de que si te son fieles los datos son fieles bueno pues hoy te contesto que nos dicen por ahí este aquí hay varias preguntas de la gente que están preguntando sobre embarazos que no se contesta ya les dije que embarazos no hay muchos que están dejando los datos a medias que preguntan yo soy tal y tal de esta fecha me quiere Orlando o sea necesitan nombres completos de ustedes y de su pareja y la fecha de nacimiento también nos vamos con Scott Anthony Helen Scott Anthony Helen de TikTok de Estados Unidos él es él es o ella es él es de 121476 esposa tiene un amante Alison Leslie Helen mi amor recuerda cuando hagan ese tipo de preguntas tienen que estar bien seguros porque el péndulo no miente ok así que bueno vámonos vamos a contestarle a Scott Anthony Helen vamos a abrir un portal en este momento pido permiso poder conocimiento y sensibilidad para poder conectar con el cuerpo el alma y el espíritu de Alison Leslie Helen de el 9 del 2 de el 9 del 84 y saber que siente ella por Scott Anthony vamos a ver el espíritu del péndulo te pido y te suplico que te hagas presente y contesta la pregunta que Scott Anthony tiene para ti él quiere saber si si Alison Leslie tiene un amante por favor contesta no así sea así será por el poder de Dios el universo no dice la muerte contesta si Anthony contéstale a Anthony Helen well let's see what he is saying I have my eyes closed because I don't want to see I don't want to be responsible I'm just here to let you know what that pendulo is saying in this moment it's saying yes 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 unfortunately yes pero mira está dando vueltas muy despacito esto quiere decir que sí que sí evidentemente Anthony tu esposa pues sí lamentablemente tú que no estás viendo por TikTok lamentablemente tu esposa sí tiene un amante te voy a decir en estos momentos está subiendo demasiado Anthony siento a través de el portal que abrí puedo sentir tu energía y te digo Anthony ¿por qué? ¿por qué estás sufriendo? ¿por qué estás lastimando? autoflagelando tu soul? ¿por qué? ¿por qué estás haciendo que te vas a ir a esta mierda? ¿por qué? ¿por qué estás ahí cuando ya sabes? no necesitas no pedalo para decir nada cuando ya sabes lo que está y te vas a liar tú no necesitas de repente lo que venga y te diga lo que en tu corazón y tú mismo ya sabes mi corazón lastimosamente Allison Leslie es una mujer que no te ama que está contigo por conveniencia y tú lo sabes tú sabes que ella está contigo porque simple y sencillamente eres quien le resuelve todos los problemas que te ama lamentablemente te lo digo y te lo sostengo ella no te ama de hecho te voy a ser sincero yo creo que nunca estuvo segura al 100% de amarte como tú la amas tú te entregaste al 100% estás demasiado enamorado y demasiado dolido pero Scott te voy a decir algo mi corazón tú eres una buena persona tú no necesitas más pruebas que tu corazón te da mi corazón esa mujer nunca te ha amado como tú la has amado nunca te ha dado lo que tú la has entregado nunca te ha hecho feliz al 100% siempre ha estado con el temor de cuándo se va cuándo se acaba esta relación mi rey tú mereces encontrar el amor verdadero y lastimosamente en tu vida sentimental me puedo dar cuenta y siento la soledad que tu corazón siente yo te recomiendo mi rey que dejes de buscar a esa persona que venga y te haga feliz porque tienes que hacerte feliz tú solo you have to make yourself happy by yourself you don't need another bitch to come and make you happy you need to make happy Scott needs to make Scott happy he says the kids and finances if I don't get proof she will clean me out yeah I understand I understand mi rey agarra alguien que te la siga buscate un amigo mandale a alguien que la siga busca alguien que la siga con dos días que te la sigan así te la descubren y te ponen las pruebas en la gente para que puedas marcharte y hacer lo que tú tienes que hacer para hacerte feliz Scott Scott necesita ser feliz Scott no te preocupes por alguien que no se está valorando siento tu corazón y siento las temadas de mi rey en verdad me gustaría decirte algo que fuera diferente pero pues simple y sencillamente yo soy la que está interpretando lo que el pétero lo mismo te contestó el pétero te lo dijo no fui ni yo así que mi corazón te recomiendo dos cosas si la quieres embrújala para que se le quiten la culera para que ahora si te quiera te ama y se entregue a ti se hace como perra arrastrada tras de tus huesitos gracias tú el que hace de cabrón y le haga sentir lo que te está haciendo sentir ella a ti lo que te ha hecho sentir por todos estos años eso es lo que yo te recomendaría y si no mira sacúdete la mandala la chingada págale a alguien 300 dólares 500 dólares y que te la siga que te la siga desde la mañana que te tome fotos que te tome videos para que con las pruebas en la mano la mano la mano es la chingada a su madre porque te asegura 100% que desgraciadamente Alison tiene un amante y no te ama mi rey he said thank you no importa ellas mis hijos si eso si eso si mi rey eso si los niños no tienen la culpa de nada muchas bendiciones Dios y el universo se llene de bendiciones mi rey te de la fuerza que necesitas para avanzar en la vida y recuerda tienes que empezar a pensar en Scar porque Scar necesita que Scar lo abrace lo apapache y que Scar deje de preocuparte por los demás y empiece a preocuparte por el propio Scar nadie te va a dar la felicidad y tu mismo no te la das bendiciones para ti nos vamos con vamos a los millones de tiktok 15 mil compartidas o no ya tenemos 15 minutos no se pasen vamos a los millones de tiktok Gabriela Méndez 5 de junio del 92 podré ir a Estados Unidos tengo planeado como lo tengo planeado como lo tengo planeado ok Gabriela Méndez 5 de junio del 92 hoy en este día en este instante pido poder conocimiento y sabiduría al péndulo para que sea el péndulo que te contente si tu viaje a los Estados Unidos se va a hacer así sea así se haga así será por el poder de Dios y del universo abre un portal para conectar con tu cuerpo tu alma y tu espíritu y poder contestar tu pregunta irá Gabriela Méndez del 5 de junio a Estados Unidos así sea se haga será vamos a ver ay mi reina creo que no por lo menos en lo que queda de este año no va a haber trabas aquí el péndulo te está contestando va a haber pequeñas trabas que no van a dejar que ese viaje se haga por lo menos en lo que queda de este año en lo que queda de este año no se ve que se vaya a dar ese viaje que quieres tanto para ir a los Estados Unidos límpiate mi corazón te recomiendo que te hagas unas buenas limpias hazte unos buenos abrecaminos vela te agarra una vela y date luz bájate la vela por todo el cuerpo para que te vaya quitando lo negativo que está descargando porque evidentemente hay cosas que no están dejando que la energía fluya y por eso es que ese viaje que tú tanto estás anhelando para los Estados Unidos por lo menos en lo que queda de este año no se da Jorge Alberto Acosta Cortés de Facebook Jorge Alberto Acosta Cortés de Facebook del 21 de marzo de 1977 me darán el trabajo en Michoacán él es de Facebook no está viendo en Facebook él quiere saber si le van a dar el trabajo por el poder de Dios del universo te pido que supligo que conteste la pregunta de Jorge Alberto Acosta Martínez el 21 de marzo de 77 la verdad el trabajo en Michoacán pero contéstale a Jorge por el poder de Dios del universo mira ahí está empezando a dar vueltas a dar vueltas a dar vueltas a dar vueltas claro que sí mira ahí agarro vuelo claro que sí Jorge Alberto Acosta Cortés Jorge Alberto Acosta Cortés la respuesta es un rotundo sí felicidades para ti prepárate porque tienes trabajo nuevo en Michoacán vámonos nos vamos ahora con Sandra Sandra de Alba 8 de octubre del 87 mi pareja me engaña otra esta de TikTok están bien seguros que quieren que les conteste recuerden que esto puede cambiar su vida puede hacer que pues simple y sencillamente terminen relaciones que se han querido quedar ustedes estancados ahí así que estas estas respuestas son muy peligrosas por eso es que muchos de los brujitos simple y sencillamente cuando hacen ese tipo de preguntas se quedan callados o cambian o simple y sencillamente no les contestan ¿por qué? porque son preguntas que son muy peligrosas porque conllevan a pleitos hasta puede haber golpes puede hacer destrucciones de hogares de familias por eso es muy importante cuando hagan ese tipo de preguntas estén bien convencidos de que quieren saber la verdad ¿ok? ahora mi gente de tiktok a compartir 15 mil compartidas seguimos en 15 mil cuantos días de compartida bueno no ya tenemos más de 15 minutos a subir esas esas compartidas mi gente de tiktok a subir a subir a subir a subir ¿en facebook cómo vamos? ¿sí? vamos a compartir la gente de facebook ahora nos vamos con Sandra del Alba a octubre 8 de octubre del 87 ella quiere saber si Enrique Camarena la engaña Enrique Camarena del 19 de agosto del 79 por el poder de Dios del universo la batista la muestra y en este día en este momento te hago un portal de los cuatro puntos canales norte, sur, este y oeste para llegar al pensamiento al alma y al espíritu de Enrique Camarena en el 19 de agosto del 78 y saber si estás engañando a Sandra del Alba del 8 de octubre del 87 si se hagan será por el poder de Dios del universo en la visión fuerte en este instante ella te contesta contéstale por favor a Sandra del Alba bueno pues luego luego se puso a echar chingadas como puedes ver claramente se ve que no está diciendo que no mi reina no te amargues la vida viendo fantasmas donde no lo hay deja de ser tan controladora Sandra te voy a decir una cosa Sandra aquí te está contestando y te voy a contestar yo por medio del portal que abrimos para conectar con su cuerpo su alma y su espíritu y quiero que me dejen comentarios señora Sandra del Alba mi reina porque aferrada a querer ver que tu marido te engaña porque quieres que te engañen o sea tú estás llamando la mala energía a tu vida estás tú siendo la tóxica porque quieres que pague él lo que otros te hicieron si no te relaciones te lastimaron te hicieron llorar te hicieron sufrir porque quieres ver los mismos defectos en este porque quieres que él te pague lo que los otros te hicieron señora cuando uno empieza una relación nueva la empezamos de cero la empezamos con la esperanza de que las cosas mejoren que las cosas vayan mejorando si te voy a ser sincera estoy sintiendo la energía de Enrique Camarena y te voy a ser sincera el hombre es un hombre que trae mucho pasado tú lo sabes viene de otras relaciones viene de otros de otros hogares si tiene mucha 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 dominación de parte de su familia del pasado la gente de su familia de él lo domina mucho lo jala mucho si es verdad que quizá no es el hombre tan cariñoso tan amoroso como tú lo quisieras pero simple y sencillamente te digo yo no te contesté los espíritus no mienten no tienen por qué no van a venir aquí no tienen permiso para venir a echar mentiras ellos ya no pueden mentir los espíritus están diciendo claramente que no te está engañando tiene chingo de maña si que es un hombre que no es cariñoso si que es un hombre que no está contigo 24 horas al día si que es un hombre que tiene mente y pensamiento si y que tú quisieras tenerlo como pendejos como así a un lado tuyo 24 horas al día pues no mi reina aquí la tóxica es tu cosa de cambiar tú ya no veas más engaños donde no los hay porque tú misma vas a buscar la mala suerte y vas a traer la mala energía a tu a tu hogar a tu relación recuerda el que busca encuentra te estás lanzando lo estás cansando y lo estás hartando además de que ya es un hombre te digo que ya vive con experiencia te hay mucha experiencia te hay mucho pasado ha habido muchas cosas y no te va a aguantar tanta mierda así que si no lo quieres perder cambia mi reina Sandra del Alba vámonos con ahora con y déjenme un comentario por favor si ya les leí a lo que les estoy contestando díganme si algo de lo que les estoy diciendo es verdad o es mentira contéstenme déjenme sus comentarios Sandra Cana Moreno Montelombo 14 de Hebreo del 85 ¿seguirá mi matrimonio? si seguirá mi matrimonio Saúl Salazar Díaz 10 de Enero del 83 ella es de Facebook lo está viendo por Facebook y quiere saber si va a seguir su matrimonio con Saúl Salazar Díaz bueno vamos a ver qué es lo que el vento nos contesta vamos van a seguir casados el matrimonio va a seguir adelante el matrimonio de Sandra Cana Moreno Montelombo 14 de Hebreo del 85 y de Saúl Salazar Díaz del 10 de Enero del 83 vamos a ver ¿seguirá o no seguirá? ¿seguirá el matrimonio? mira ve se mueve de lado se mueve quiere dar vuelta se mueve de sí y no se mueve de sí y no de sí de no de sí y no mi reina aquí más claro ni en la agua ni ustedes mismos saben qué es lo que quieren si hay amor si hay amor simple y sencillamente esto ya está permitiendo que muchas cosas influyan en el matrimonio un matrimonio que va a acabar aunque haya amor si ustedes mismos no empiezan a defender su relación no dejen que nadie venga y opine sobre su relación no permitan que nadie venga y entre a destruir lo que tanto tiempo les costó fincar no dejen que venga alguien a llenar de mierda su relación amoroso sentimental y creo que va a pasar mi reina y ustedes mismos saben en este momento qué es lo que quieren el destino está en sus manos ustedes son los que van a decidir y realmente siguen con la actitud que tienen los dos de no quererse rendir de no quererse acomodar a hacer las cosas bien este matrimonio se acaba el péndulo que contestó no saben ni ustedes mismos qué es lo que quieren hacer recuerden que el destino está está en sus manos ustedes escriben su propia historia por eso el péndulo no te pudo decir qué es lo que está pasando porque ustedes mismos ni ustedes mismos saben así que Sandra déjame un comentario qué es lo que me dices sí o no te gustó no te gustó me miento voy a no mentirosa es algo algo de lo que te dije es verdad algo de lo que te dije no es verdad déjame un comentario buenos o malos que los voy a estar leyendo aquí lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes nos vamos ahora con Ofelia Zarco Navarro tres nueve del setenta y uno y me va a ir bien en mi negocio de tortas Ofelia Ofelia Zarco Navarro de mil novecientos setenta y uno quiere ver si le va a ir bien en su negocio de tortas así sea así sea así será por el poder de Dios del universo queremos saber si a Ofelia Zarco Navarro le va a ir bien en su negocio de tortas mi reina mira 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 como inmediatamente se fue de lado a lado y te voy a decir por qué en este momento lo voy a portar para conectar con tu cuerpo tu alma y tu espíritu Ofelia Zarco Navarro del tres del nueve de setenta y uno quiero a través de la distancia poder conectar con tu cuerpo tu alma y tu espíritu de los cuatro puntos cardenales norte sur este y oeste quiero que la energía llegue a mí que traiga toda tu esencia para poder sentir tu energía y poder ver qué es lo que hay alrededor tuyo mi reina Ofelia no te va a ir bien en el negocio de tortas y te voy a decir por qué porque estás alada bloqueada totalmente porque tu destino está en oscuridad porque no tienes luz en tu aura estás en total oscuridad así te pones a vender agua en el desierto no te la van a comprar no vas a salir para adelante no vas a avanzar en tu vida porque estás totalmente bloqueada en lo que tiene que ver con tu vida en todos sentidos emocional espiritualmente hablando en la salud en lo económico en el amor estás totalmente bloqueada estás en un hoyo en el que no se ve luz señora no invierta no gaste su trabajo en hacer un negocio de tortas de tamales de tacos de agua del desierto porque no le va a dar primero límpiese ábrase los caminos no antes de hacer un trabajo de romper daño para que se le abran los caminos usted sabe que está bloqueada de los cuatro puntos no se le va a dar nada le recomiendo buscar ayuda inmediatamente ábrase sus caminos para que pueda llegar las bendiciones que Dios tiene para todos sus hijos salud amor dinero suerte y fortuna lleguen de los cuatro puntos que era que en los poderes de la tierra el agua el aire y el fuego le quiten se lleven y deshagan todo lo maldífico lo malo y la mala energía que está encargando pueda pues llegar a usted lo que tanto desea la paz la tranquilidad mi reina ya está madura y no ha tenido paz y tranquilidad en toda su vida le ha tocado andar de aquí para allá de allá para acá y realmente la felicidad no la conoces al cien por ciento Ofelia déjame un comentario te lo voy a agradecer si algo de lo que te dije es verdad y eres de facebook y nos vamos ahora con Flor Hernández lo veré con mi esposo Enrique Sainz vámonos Flor Hernández veinticuatro de agosto del ochenta y siete ella quiere saber si va a volver con Enrique Sainz del ocho del veintiocho de agosto del setenta y cuatro vámonos por el poder de Dios del universo la gente se ha muerto hoy en este día en este instante vamos a abrir un postal para conectar con el cuerpo el alma y el espíritu de Flor Hernández volverá con su marido esta señora volverá al lado de su esposo contéstale por el poder de Dios del universo de los cuatro puntos cardenales quiero que llegue la energía para que seas tú que le conteste con con toda seriedad si es que va a volver mira 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 yo te voy a contestar se ve pal si se ve pal no se ve pal si se ve pal no mi corazón hay muchos obstáculos en este momento que no están permitiendo que tu pareja vuelva a ti te lo digo porque como abrimos portales para conectar con la energía de los dos te estoy diciendo al cien por ciento y tú creo que tú ya lo sabes este cabrón sale alrededor de él una mujer morena te puedo asegurar que alrededor de él hay una mujer morena siento la energía de él te quiere si te quiere pero está confundido sus sentimientos en este momento no piensa en buscarte no piensa en volver a tu lado no piensa en querer estar nuevamente contigo está feliz está avanzando y tú señora mi corazón flor hernández está sufriendo demasiado dale tiempo al tiempo si no quiere volver mandalo a chingar a su madre que está jugándole a nadie para que esté al lado tuyo tú todavía estás muy joven tienes mucho camino por delante para que estés a esperar o que alguien te haga el favor de quererte levantar no es cuando él quiera no te pongas como plato de segunda mesa cuando él quiera que vuelva no que chingue a su madre que vuelva ponle un plazo si vas a volver tienes hasta el fin de semana para que vengas si no definitivamente esto se acaba no le permitas tú a él que sea el quien decida con tu vida que tienes en la cabeza mujer por Dios no le des la oportunidad de que él decida si quiere levantarte o quiere irse mandalo a chingar a su madre ponle un ultimato de que de perdida te quede a ti la dignidad de decir que fuiste tú la que decidió poner una hasta aquí no permitas que sea él el que decida si quiere o no quiere volver contigo ponle un ultimato porque el hijo de su chingada va a estar muy contento ya ponemos a ver cuantos nos vamos y que nos decían por ahí a la muchacha con apellido Salazar dice es verdad no sabemos es que él ahorita anda en el vicio y no sabemos lo que quiere así es mi corazón el asumosamente su mente no está al 100% este limpia no está concentrado en nada no saben exactamente que es lo que quiere hacer y yo te voy a decir una cosa mi reina para que quieres una persona así a tu lado llóralo 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 un mes dos veces tres meses hasta que te salga el amor de tu corazón hasta que Dios y el universo ponga a la persona correcta a tu lado ofrecele ayuda porque obviamente como pareja tienes que estar ahí para él ofrecele la ayuda si no quiere simple y sencillamente darte la vuelta retírate llóralo llóralo un mes dos meses tres meses y de ahí te aseguro que Dios y el universo te va a poner a la persona correcta en tu vida y vas a empezar a vivir tú porque de otro modo mi reina vas a vivir años de desgracia de tristeza de soledad al lado de una persona viciosa que no está dispuesto a dejar los vicios para ser el hombre que tú mereces así que que no se sienta la llámonos que más siguen dejando a la gente sus datos te mandan saludos desde Perú te mandan saludos desde Colombia y me roja la cara no me eché mucho mucho rubor o que soy yo no what tiktok ajá es es el la porque en facebook no lo que vamos a llegar a los 30 mil o los 40 mil o los 50 mil compartidas como cada noche que estamos con ustedes así que compartan compartanle a sus amigos y recuerden también hoy vamos a regalarle a las que más estén compartiendo vamos a regalar 5 imágenes de la altísima muerte protectora de dos caras te la mando a cualquier parte del mundo menos a que es Nicaragua no es Cuba no Costa Rica Costa Rica Costa Rica no la permiten entrada a las santas no las dejan de vuelta hemos enviado pero a cualquier otra parte del mundo si eres de las que más compartieron vamos a regalar 3 en tiktok bueno vamos a regalar 3 en tiktok y 3 en facebook a los 3 que más compartan en facebook y a los 3 que más compartan en tiktok a cualquier parte del mundo va regalada encachulada esta hermosa santa muerte protectora de dos caras como puedes ver tienen carita por la espalda para que pues para cuidarte tu espalda para que no te falte la protección contra tus enemigos para que jamás te lleguen por la espalda que además te agarre desapercibido para que quede haya tu protectora que te puede y te proteja hoy mañana y siempre aquí también miren que hermosa muñeca que cosa más hermosa la santísima muerte protectora de dos caras así que te voy a enviar a cualquier parte del mundo donde quieras una te la voy a regalar totalmente lo único que tienes que hacer es compartir comparte vámonos vámonos a compartir mis corazones quiero ver compartidas quiero ver compartidas que nos dicen te mandan saludos de Puebla te ves bien dice Amore Mari gracias 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 recuerda debe de salir distribuido de contenido así es para que se tome en cuenta tienen que compartir tienen que compartir de mínimo en 10 grupos para que sale distribuido de contenido y ya de ahí dejar un comentario con nombres datos completos fechos de nacimiento la pregunta concreta y pues de que parte del mundo nos están viendo recuerda si tiene que ver con tu pareja o quieres saber qué pasa con tu mamá o tu papá o un amigo X cosa deja los datos completos de ellos para poder hacerte la lectura aquí no nos importa si eres que es tu horóscopo eso no tiene nada que ver si sus signos de acá no nos interesa no somos astrólogos estamos leyendo el pérdulo Jessica 328 mi reina hay que compartir para que lo tomen en cuenta los de TikTok veo muchos que están dejando yo quiero una yo quiero una pues compartan recuerden que a los que más compartan se les va a entregar esta belleza de Santa Muerte totalmente regalada hasta la puerta de tu casa te va a llegar por el H DHL o Fede cualquiera de las dos Naomi Navarro está mandando saludos desde Ciudad Obregón en Sonora Ciudad Obregón Sonora gracias Ana Luisa Parrega 88 saludos desde Ecuador preciosa muchas gracias recuerden que aquí nos dicen aquí tanto Facebook como TikTok nos dicen cuando ustedes están compartiendo aquí no saben quién comparte y quién no y hasta ahorita mi gente de TikTok no está compartiendo como deberíamos llevamos 22,000 compartidas y para este tiempo ya deberíamos tener muchísimos más Moni Monce Vicente saludos desde Monterrey saluditos mi corazón Gloria Chan regresará regresaría a Estados Unidos compartan para que ya te tienen aquí Gloria Chan te mandan saludos de It's Mo Juan Juachitín de Zaragoza Oaxaca Oaxaca saluditos así que compartan porque aquí nos dicen quién está compartiendo y aquí me dice por ejemplo hace un puerro también hay chingos 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 se van bien rápido los comentarios hay demasiados comentarios pero no pueden salir de compartir aquí no saben las compartidas ¿están viendo las compartidas allá? sí a ver compartir 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 no se hagan huelles no se hagan huelles mis hijos hijas del chile nos vamos ahora con María del del Carmen Cortés de Puebla me voy a casar no tengo suerte en el amor vámonos se va a casar María del Carmen Cortés 22 de octubre del 85 vamos a ver que por el poder de Dios de los nubios de la niña muerte vamos a un portal para conectar con tu cuerpo totalmente escrito de los cuatro puntos cardenales del norte del sur del este del oeste atraigo hacia aquí tu energía para poder sentirla para poder conectar con tu cuerpo totalmente escrito y por medio de la distancia poder llegar a ti y sentir que es lo que hay dentro de ti María del Carmen Cortés bueno te va a casar María del Carmen Cortés el 22 de octubre del 85 María del Carmen Cortés mira el péndulo que está contestando ya se los dije cuando se pone de lado a lado es un rotundo no cuando da vueltas en el círculo es un sí lamentablemente en este momento el péndulo te está diciendo que no se te ve matrimonio y te voy a decir por qué Reina puedo sentir tu energía que estoy conectando contigo a la distancia he hecho esto por muchísimos años vayan a mis videos de Facebook perdón de Youtube van a ver que hace 10 años ya les hacía lecturas así con el péndulo y sin leer las cartas te entiendo son energía esto no es nuevo para mí por medio de abrir un portal con tu nombre tu fecha de nacimiento puedo sentir la energía que tú tienes soledad a todo lo que da tristeza desilusión tú misma no te quieres no te amas no te valoras piensa que no mereces nada estás en total oscuridad María del Carmen Cortés está totalmente en oscuridad tu autoestima está por los suelos nunca has tenido suerte del amor como tú bien lo dices nunca has tenido suerte del amor pero es porque tú misma no generas nada de energía positiva piensas que ay no yo estoy bien fea que me va a querer como voy a tener suerte no a mí nunca me va a ir bien yo nunca voy a conocer a nadie ay como que el muchachita guapo me va a apelar no mi reina no 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 tú misma estás acabando con tu vida y con tu energía no tienes amor porque tú misma lo estás aventando por los suelos porque piensas que no lo mereces cambia de actitud mi reina y eso no lo va a hacer ninguna brujería si pagas millones y vayas con cualquier brujo nadie va a hacer que tú haces tu autoestima que piensas quererte y valorarte el tiempo que piensas creer en ti para que la luz llegue a tu vida para que tu espíritu se haga más fuerte y atraiga lo positivo tú tienes que creer que tú vales que tú mereces y tú vas a recibir no estés esperando sobras y migajas de nadie tú eres un ser especial recuerda que estamos hechos a base de imagen de Jesucristo de Dios Todopoderoso y Dios no hace errores ninguno de nosotros es un error que nosotros mismos no sepamos manifestar la energía que traemos cargando y atraer lo positivo a nuestras vidas es otra cosa María del Carmen no te vas a casar por lo menos por lo que va este año ¿por qué? porque no has aprendido a quererte no has aprendido a traer lo positivo a tu vida es tiempo de que empieces a cambiar tú vales no eres un error no estás fea peores más feas que tú se has casado más gordos que tú se has casado más blancas que tú se has casado más viejas que tú se has casado todo depende de ti de que empieces a mover la energía positiva y digas yo quiero yo merezco y yo recibo y ahí en ese momento las cosas van a empezar a cambiar en tu vida deja de sentir lástima por ti porque así no estás generando nada positivo y perdón no soy nadie para regañarte simplemente que realmente da tristeza ver como una persona tan joven está en total oscuridad por su propia voluntad quiero decir por ahí hay mucha gente ahorita que están haciendo para lecturas de cartas ahorita no estamos haciendo las lecturas de cartas son preguntas del pendulo que son preguntas específicas de si o no Eva Giovanna Escobar Valencia 10 de diciembre de 1992 Oaxaca seguiré pro qué pro crean no sé qué chico decirlo de los lentes prosperando mi negocio seguirá prosperando tu negocio ay perdón es que ya sabes estoy bien pinche ciega yo trajo los lentes porque quiero ver muy bonita sino porque estoy más ciega que la chingada y es por ustedes porque como estoy 24 horas pegada al celular 24 horas al día contestando llamadas contestando mensajes haciéndome de llamadas con ustedes haciendo las lecturas de las cartas haciendo las límpidas de las tres virtudes a distancia pues mis ojos ya es el precio que he pagado por la fama por viajar alrededor del mundo por darme a conocer con ustedes por conseguir dinero suerte y fortuna y la fama que tengo el precio que el universo me está cobrando es mi vista cada vez estoy más ciega cada vez estoy más perdiendo la vista cada vez peor así que bueno vamos a ver si Elba Giovanna Escobar Valencia como le va a ir en su negocio si va a seguir prosperando por el poder de Dios del universo abre un portal de los cuatro puntos cardenales para poder llegar a la energía de Elba Giovanna Escobar y saber cómo le va a ir en su negocio va a seguir prosperando si o no va a seguir prosperando si o no señora en putiza mire en putiza se empujó a dar vueltas luego luego y ve cada vez se pone más fuerte cada vez se agarra más más vean nada más qué bonito bonito está dando vueltas con qué fuerza con qué fuerza está moviéndose para darle un rotundo sí señora Elba Giovanna Escobar Valencia tiene un rotundo sí de parte del petro su negocio va hacia arriba ojo nada más le voy a dar un consejo hay gente alrededor de usted que está esperando que le quitan que le quitan que le quitan ojo no confía en nadie su negocio va para adelante va a prosperar va a tener la suerte la fortuna de decir yo lo logré porque usted señora va a ser una mujer tan joven de 92 es muy muy joven su negocio va a llegar muy alto solamente fíjate hay envías alrededor tuyo y tú sabes muy bien quién son las personas que están a tu lado pero mira no va a estar viendo a ver qué te chingan qué te quitan qué te pueden joder ojo no confías en nadie nada que tenga que ver con dinero propiedades o con cosas para firmar le tengas confianza a nadie ni a tu padre ni a tu madre ni a tus novios ni a tu esposo a nadie no confías absolutamente en nadie y verás cómo vas a llegar muy alto tu negocio va a prosperar hacia arriba hacia arriba todo depende de ti sigue con los ojos abiertos no confías en nadie y vas a ver que el del universo está confirmando pues parte de los espíritus que te ven en un futuro te ven muy bien económicamente vas a tener mucho 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 a tus pies así que mi gente de TikTok nos vamos ya o ya de canal de Facebook cómo vamos con los Facebook nos vamos ya nos vamos o qué si nos quieren ya no nos quieren nos vamos Valencia dice que gracias amor de nada mi señora Valencia muy joven muy joven así que ojo no le confíe en nadie Gloria Chan de TikTok Gloria Chan del 4 del 6 del 73 regresaré a Estados Unidos con el poder de Dios del universo de la matriz y la muerte hoy en este día de estar en un instante abrimos un portal para conectar con el cuerpo el alma y el espíritu de Gloria Chan para ver si va a volver a los de Estados Unidos contéstale por favor el poder de Dios del universo de la matriz de la muerte algo importante para ver qué tipo de energía hay qué es lo que le viene a Gloria Chan y bueno lastimosamente el péndulo no te ve en Estados Unidos el espíritu no te ve en un futuro cercano dentro de los Estados Unidos tú que nos estás viendo por TikTok lastimosamente mi corazón no soy yo la que te contesta es el universo mi reina siento tu desesperación que quieres volver que has dejado tu vida en pausa no has hecho nada en el lugar en el que te encuentras pensando de que quieres volver nuevamente a Estados Unidos mi reina ese dan se va a dar entonces empieza a sembrar ahí donde estás empieza a sembrar un futuro para ti ahí en el lugar en el que te encuentras porque lastimosamente no soy yo no soy yo la que te lo dice te lo dicen los espíritus te lo dicen el universo no vas a volver a los Estados Unidos empieza a sembrar ahí donde tú estás mi reina tú tienes luz para salir adelante tienes luz para seguir para avanzar pero lastimosamente tienes todo parado pensando que ah es que ya me voy voy a volver al otro lado voy a ir para allá mi reina empieza a vivir aquí donde estás en este momento empieza a fincar empieza a sembrar para que coseches el día de mañana porque lastimosamente el pecho lo dice que tú no vuelves a Estados Unidos ¿qué te dicen por ahí? Valencia dice te espero en noviembre le veamos hacer un resto a mi santa hermosa ojalá podrás visitar en Oaxaca invítenme claro que voy a Oaxaca invítenme invítenme me voy a Oaxaca claro que sí chingue a tu madre vamos a Oaxaca para diciembre en noviembre en noviembre vámonos claro que sí claro que sí vámonos gracias por el regalito Bianca gracias por los regalitos que nos están dejando en Tiktok y bueno mis corazones Adriita 49 dice gracias maestra en Tiktok I think you read her card ah ok muy bien muy bien muy bien bueno pues miren leímos bastantes hoy sí fueron bastantes Erika Salgado Perla Janely Miranda Carmela Ramírez qué más leímos Verónica Reyes Carmen Raquel Carrasco Rivera eh a quién más leímos a quién más leímos a Scott Anthony Gabriela Méndez a quién más Jorge Alberto Acosta Cortés Sandra del Alba a quién más había aquí Sandra Cana Moreno Ofelia Zarco Navarro Flor Hernández María del Carmen Cortés wow este Elba Giovanna Escobar y Gloria Chan así que a ver a ver a todos los que leí quiero que me digan déjenme un comentario algo les dije verdad algo que no es verdad algo que es verdad si me dices que la cagaste no sé para nada nada lo que dijiste no es verdad lo vamos a leer también dice Perla Miranda gracias me encantó lo que me dijo de mi negocio de tacos de pastor muchas gracias me encantó señora bonita ay que bueno mi corazón no fui yo yo solamente soy la intérprete la que interpreta lo que este maravilloso péndulo tiene el poder que este péndulo tiene dentro como aquí pedimos oramos y atraemos a los espíritus miren aquí se atrapan los espíritus aquí se pone una pequeña ofrenda dentro de esto se cierra ahí encerrado y ahorita que acabemos con de utilizar nuestro péndulo lo vamos a limpiar lo vamos a abrir totalmente se cierra el portal que abrimos para generar este espíritu aquí que nos esté contestando lo dejamos libre lo dejamos ir aquí como pueden ver lo tenemos atrapado miren ven aquí estamos abriendo pero no lo voy a abrir totalmente porque no esperemos todavía que se nos vaya pero bueno vamos a volver a cerrar muy bien para que no se nos escape nuestro espíritu y pueda seguir contestando cuando es el momento se abre se le da las gracias se le da su ofrenda se le reza se le da su luz y el espíritu avanza para que no se quede con nosotros porque muchas veces ustedes dicen ay es un péndulo señores y señoras es un arte poder manejar un péndulo una persona que realmente sabe manejarlo sabe como abrir portales sabe como invitar al ente que entre se le da la ofrenda como abrir el portal para que trabaje por nosotros para que nos ayude y como despedirlo de como darle la ofrenda y dejarlo ir porque si no lo dejas ir se va a quedar en tu casa así que no quieran jugarle al pendejo queriendo irse comprar un péndulo y haciéndole invocaciones y empezar ahí que ay que si que no y que la chingada porque te van a jalar las patas vas a empezar a sentir ruidos en tu casa vas a empezar a sentir que te jalan la comija vas a empezar a subir juntos vas a mejorar tus niños vas a mejorar tus perros tus plantas te van a morir así como los Ouija tampoco no deben de jugar con esto exactamente como dice así como con las Ouija lo mismo pasa así que no es tan fácil no es como ay déjame voy me compro mi péndulo y el poco se da el pendejo porque van a salir lastimados se abren portales y hay que saber como abrirlos y como cerrarlos ok dice Leticia Salgado le dijiste a ella que si tenía una brujería en su cintura dice si si tengo un mal en la cintura me duele siento afileres y de hecho si le dijiste que si tenía brujería en mi corazón como te lo dijimos como te lo dijimos por medio del péndulo si tienes brujería y lastimosamente te quieren dejar en silla de ruedas en cama te quieren ver en cama y tiene que ver tiene que ver por un hombre moreno mi reina por coraje por un hombre moreno una pinche vieja que está chingando la vida así que cuidado 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 Perla Miranda dice usted que me recomienda que ponga en mi negocio o riegue mis corazones por ahí tengo un tiktok en el que les explico como hacer un portal para que el dinero entre a tu negocio como como deben de colocar las 12 moneditas alrededor de la entrada por la parte de adentro de tu negocio como es que pintar el marco de la entrada del rojo que es lo que debes de poner alrededor hay un video por ahí lo voy a volver a colocar pónganle el ojo eso es para que levanten su negocio todas ustedes que quieren levantar su pequeño negocio eso te va a traer el dinero y la suerte ojo detrás de brujería no te va a servir de nada pero lo que lo único que hay es que bajan las ventas que la energía no está fluyendo como debería esto te va a levantar tu negocio así a las 3 de volada vas a ver cambios en tu negocio que hermanos dicen por ahí nada lo más raro es que la gente menor de edad no se le lea las lecturas para absolutamente nada ni para las cartas buenos de corazones soy su amiga y espiritual creo que nos vamos nos retiramos ya ya la están compartiendo y bueno pues no voy a gastar mi tiempo mi esfuerzo porque y saben que a veces duro mucho para conectarme ¿por qué? porque pues yo no vivo de esto al 100% soy bruja de nacimiento porque nací dentro de un hogar de brujos de chistes de chamanes mi madre mi abuela mi bisagüero mi tataragüela y 8 generaciones para atrás han trabajado la magia la hechicería y por eso yo tengo un don de nacimiento pero aparte de eso yo trabajo en televisión en radio tengo libros escritos viajo muchísimo a través de todo México Estados Unidos Centroamérica Europa entonces tengo muchos negocios que atender tengo mis asociaciones que las estoy atendiendo y todo esto señores me quita mucho tiempo por eso aprovechenme cuando vengo y les regalo un poco de mi tiempo compartan compartan y aprovechenme porque yo por la lectura de cartas pues saben bien que cobro cobro pues no cobro tanto les cobro 75 dólares en Estados Unidos 72 euros en Europa y 800 pesos en México por la lectura de cartas personalizadas por videollamadas que es más o menos de 40 50 una hora por ahí más o menos de 40 minutos 50 minutos hasta una hora más o menos lo que duramos para dar una buena lectura y la limpia de huevo de las tres virtudes a distancia sale en 1500 pesos 150 dólares o 145 euros así que ya saben a compartir nos vemos otra vez que quieran seguir compartiendo porque ahorita ya ya nos están compartiendo ya nos retiramos ¿qué nos dicen? nada más que se sigan mandando saludos a varios que dicen ay yo no canté yo no canté yo compartí bueno prepárate las que más me han compartido son los que se van a llevar a ser hermosa Santa Muerte protectora de dos caras así que los tres que más compartieron en TikTok y los tres que más compartieron en Facebook vamos a decirles mañana quienes fueron para que nos pasen sus direcciones y a donde hay que mandarles esta hermosísima Santa Muerte lo único que les pido es cuando la reciban pues nos regalen una un videíto diciendo sí aquí a Eva Modeno sí cumple aquí tenemos nuestra Santa ya nos llegó ya nos la regalaron ya me llegó el paquete pues mostrando que aquí sí cumplimos lo que prometemos así que bueno mis platones pues los dejo bendiciones para todos y cada uno de ustedes que Dios en el universo los llene de bendiciones hoy, mañana y siempre gracias a todos